¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Que cerráis el reino de los cielos a los hombres! ¡Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Que recorréis mar y tierra para ser prosélito! ¡Y cuando lo es, lo hacéis, hijo de jena, el doble de vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. ¡Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? ¿Quién pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él? ¿Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita? ¿Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él? Palabra del Señor Mis queridos hermanos, recordemos que en esta semana el Señor Jesús nos invita a ser más decididos por él. Él nos ha dicho que hay que comer su carne y hay que beber su sangre para que podamos tener vida. Pero mucha gente se empezaba a alejar de Jesús y Jesús entonces le pregunta a los apóstoles, ¿también ustedes quieren dejarme? Es decir, el Señor Jesús quiere que nosotros verdaderamente estemos decididos en seguir, de tal manera que no seamos de aquellos que están llenos de dudas o que somos, por decirlo así, decisos y mediocas. En otras palabras, Jesús es un provocador y nos dice, o conmigo o contra mí. Es decir, que a Jesús no le gustan los mediocres, los tibios, porque el que es tibio con Dios será frío con sus hermanos. Porque somos a veces todos un poco hipócritas, de tal manera que nos creemos los perfectos, los que hacemos las cosas bien y condenamos a los otros. Por esto Jesús dice, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. No seamos de aquellos que le damos más importancia a lo accidental que a lo esencial. El Señor nos ha invitado a ser más decididos por Él. Que se nos note que creemos en Él, que por esto hacemos las cosas según la voluntad de Dios. Un abrazo y seamos decididos por Jesús. Que Dios les bendiga.